...pastelería Rosita. Y ahorita vas a saber por qué se llama Rosita. Ella era mi esposa, mire. Y se llamaba ella, ¿cómo se llama? Rosita. Por ejemplo, mis trabajadores me piden un momento, pues, ¿cómo se los doy? No, no hay la suficiente utilidad para decir, mira, la materia prima está cara. Lamentablemente eso es lo que ha pasado en los últimos años y es lo que quiero yo cambiar. Mira que hay una bolsa de pan. Como presidente de México me comprometo a que usted, su familia y su negocio van a prosperar. Sí, lo vamos a marcar. Gracias.